Iriarte Beresibar, Escurra y Gainzaraim, defienden con oquina la puerta al juvenil. La línea que el buen Fito con Gómez compartió, ha forjado un coloso denominado Antón. Lo ítice a Belategui, un buen pase lanzó, y al centrarlo al extremo, lo ha convertido en gol. Erraste en campo seco, lo hubiera hecho mil mejor, y Ruiz desde la banda siempre suplente yo. Y Ruiz desde la banda cuando jugaré yo.